La situación nuestra ya es insostenible con el tema del transporte, que nos están adeudando más de 20 meses, y ya es insostenible. Y lo tienen con que esta semana va a salir, esta semana, y no puede ser. No nos atienden como tienen que ser. No nos llevan, digamos, a nada, a esto nos llevan, a cortar las calles e incomodar a los otros transeúntes, porque no podemos de otra manera hacerlo. ¿Desde cuándo les están adeudando y cuánto es? Y bueno, desde enero del 2020, desde enero del 2020 hasta el día de hoy. O sea, 20 meses. ¿Por mes cuánto más o menos es lo que ustedes reciben? Lo que pasa es que no todos tenemos el mismo importe. Según la cantidad de chicos son los importes, pero es muchísima plata. ¿Por qué motivo les han explicado o les han dicho que no les pagan? Porque dicen que tenían una auditoría que hacer por el tema de esto del COVID, que no quieren pagar el mes completo. Ya no enteramos de que hay débitos, pero ni aún así no nos pagan. También esto es anterior a la época de COVID, digamos. O sea, nos deben de enero de 2020. No había ninguna pandemia. Hasta abril, digamos. Cuando nosotros les preguntamos por qué no nos pagan esas fechas, nos dicen que nos están juntando la plata para pagarnos todos juntos. Vos te imaginas que nosotros estamos a base de créditos sosteniendo nosotros la prestación. Porque hoy, yo por ejemplo, ahora me voy a buscar uno de los chicos en una clínica, porque no lo podemos abandonar. Ellos necesitan la prestación todos los meses. Y para mí, que se supone que el único trabajo que tiene, porque nosotros somos privados, y el único trabajo que tiene es financiar, nosotros estamos financiando con créditos, por las mentiras que nos decían cada mes que nos iban a pagar el siguiente mes. Entonces íbamos sacando créditos. Muchos colegas han vendido camionetas enteras, han dejado gente sin trabajo para poder seguir sosteniendo la prestación. Y hoy es insostenible.